Música Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 13 de diciembre la iglesia celebra el día de Santa Lucía Escuchemos que podemos aprender de su vida Lucía significa la que lleva luz A esta santa la pintan con una bandeja con dos ojos Porque antiguas tradiciones narraban que a ella le habían sacado los ojos por proclamar su fe en Jesucristo Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia En la cual se han encontrado una lápida del año 380 que dice N.N. Murió el día de la fiesta de Santa Lucía Para la cual no hay elogios que sean suficientes En Roma ya en el siglo VI era muy honrada y el Papa San Gregorio le puso el nombre de esta santa a dos conventos femeninos que él fundó en el año 590 Dicen que cuando era muy niña hizo a Dios el voto o juramento de permanecer siempre pura y virgen Pero cuando llegó a la juventud quiso su madre que era viuda casarla con un joven pagano Por aquellos días la mamá se enfermó gravemente y Lucía le dijo Vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águeda Y si la santa le obtiene la curación me concederá el permiso para no casarme La madre aceptó la propuesta Fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente Desde ese día Lucía obtuvo el permiso de no casarse Y el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los pobres Pero el joven que se iba a casar con ella dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que era cristiana Lo cual estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución Y Lucía fue llamada a juicio El juez se dedicó a hacerle indagatorias y trataba de convencerla para que dejara de ser cristiana Ella le respondió Es inútil que insista Jamás podrá apartarme del amor de mi Señor Jesucristo El juez le preguntó Y si la atormentamos y la sometemos a torturas ¿Será capaz de resistir? La jovencita respondió Sí Porque los que creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor El juez la amenazó con hacerla llevar a una casa de prostitución para ser irrespetada Ella le respondió Aunque el cuerpo sea irrespetado, el alma no se mancha y no acepta ni consiente el mal Santo Tomás de Aquino, el gran sabio, admiraba mucho esta respuesta de Santa Lucía Trataron de llevarla a una casa de maldad Pero ella se quedó inmóvil en el sitio donde estaba Y entre tres hombres no pudieron ser capaces de moverla de allí La atormentaron y de un golpe de espada le cortaron la cabeza Mientras la atormentaban Animaba a los perecentes a permanecer fieles a la religión de Jesucristo hasta la muerte Por siglos ha sido muy invocada para curaciones de enfermedades en los ojos Santa Lucía bendita, concédenos desde el cielo que nos envíe Dios sus luces Para ver siempre lo que debemos hacer, decir y evitar Y hacerlo, decirlo y evitarlo siempre Es por eso que hoy es el día de Santa Lucía Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor De Santa Lucía tenemos mucho que aprender Lo primero, esta joven quería ser pura Quería vivir totalmente consagrada al Señor Y tú y yo, somos puros Tratamos de ser personas íntegras Tratamos de ser fieles a la devoción del Señor Fieles al amor de Jesucristo Fieles a nuestras relaciones de parejas Tratamos tú y yo de serle fiel al Señor Lo segundo que debemos aprender de Santa Lucía Es que ella prefería ser atormentada Que su cuerpo fuera irrespetado antes que negar a Jesucristo Tú no permitas que nada ni nadie pueda irrespetar el amor que sientes por el Señor Que nada te aparte del amor de Jesucristo Hoy es un día para nosotros meditar Estoy yo dispuesto a dar mi vida por el Señor Estoy yo dispuesto a dejarlo todo por el Señor A ser fiel, a que me corten la cabeza A que me irrespeten por amor a Jesucristo Y si es así, tú y yo también veremos la gloria del Señor Que Santa Lucía nos ayude con su vida A imitarla totalmente en el amor a Jesucristo Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Gracias por compartir y suscribirte en este canal Bendiciones Gracias por escuchar a Ariel Céspedes No olvides compartir y suscribirte en este canal